¿Qué tal gente? Soy Badiño... Espérate, ¿cómo era esto? ¿Qué tal gente? Soy Badiño... Porque al final ya ni siquiera me acuerdo de cómo era esto. Hoy vamos a hablar sobre este 51... ¿Qué tal gente? Soy Badiño y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy... Ya no me acordaba. Ahora sí. ¿Qué tal gente? Soy Badiño y bienvenidos a un nuevo vídeo. No me acordaba mucho de cómo tenía que hacer la cintura porque como llevo tiempo un poco desaparecido pues estas cosas se olvidan un poco. Pero bueno, que ya estoy de vuelta. Vengo con un par de sorpresillas, regalillos y sorteos sobre todo que es lo que suelo hacer siempre después de estar una temporada sin subir vídeos pues a modo de disculpa o así traigo estas cosillas para que me perdonéis. Y eso. Ya sabéis. En fin, que en este caso para empezar con esta nueva serie de vídeos con las que vamos a empezar en el canal os he traído lo que es un pequeño template de un proyecto que realicé ya hace bastante sobre la música de Juego de Tronos. Todo el mundo supongo que aquí al menos que vive en una cueva sabe cómo es más o menos la intro de Juego de Tronos. Y en su momento hice una versión en Metal. Y es lo que os traigo hoy. Pero bueno, quedaros hasta el final del vídeo porque es donde voy a explicar lo más interesante de este vídeo. Ahora mismo lo que voy a hacer es explicaros este template que voy a sacar a la venta entre comillas a la venta porque realmente tiene un precio ridículo. Este proyecto que tengo aquí es algo que realicé ya hace bastante. Sobre todo lo hice, incluso lo hice cuando aún trabajaba con Cubase y gracias al señor puto hippie pues lo pude pasar aquí a Studio One. Mi idea es por una parte que podáis haceros con este proyecto, con este template. Sí que es cierto que este en específico no va a ser gratuito. Es una herramienta que vosotros podéis utilizar para ver y comparar más o menos qué es lo que estáis haciendo actualmente con el procesamiento que estaría haciendo yo hoy en día. Pero bueno, el precio es ridículo. Ya lo vais a ver. Os dejaré toda la información aquí abajo en la descripción. Si queréis haceros con este template pues ya sabéis. Os voy a enseñar más o menos de qué va, cómo es el procesamiento pre y post mezcla y luego al final del vídeo os explicaré cómo va este rollo del sorteillo que vamos a hacer. Que realmente no es un sorteo, es más bien un concurso. Pero bueno, lo primero vamos a pasar a Studio One. Os voy a explicar bien cómo va todo esto y luego seguimos. Bien, el proyecto como tal tiene una sección completa de batería. Toda esta batería está ya exportada en WAV. Estoy utilizando lo que podéis ver ahora mismo en pantalla que es el Sentinel Kit de Pandasound que es también por lo que tenéis que quedaros al final del vídeo. Posteriormente tengo aquí también una línea de bajo que ya está procesada. Dos rítmicas que también están procesadas, ¿vale? Las guitarras solistas, procesadas también. Las guitarras layer, procesadas también. A lo que me refiero con procesadas es que ya están puestas con la distorsión, ¿vale? No son guitarras limpias o guitarras de ahí que podáis procesar. Finalmente dos sintetizadores y pues la carpeta donde van todos los efectos, ¿vale? Y samples que he utilizado en la mezcla. Entonces os voy a poner aquí simplemente para que os hagáis una idea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, ese sería el proyecto completo. Estuve agregando y quitando los distintos procesamientos que hice en cada pista para que veáis más o menos la diferencia de las pistas originales con el procesamiento final que tiene todo esto. Entonces, vosotros en el template realmente lo que vais a tener es por una parte todas estas pistas, obviamente, y pues todo el proyecto de la mezcla ya lo vais a tener ya incorporado en vuestro DAW. Obviamente, tenéis que saber que esto está únicamente para Studio One, ¿vale? Para la versión 4.5, ¿dónde vais a tener eso? Todo el tema del procesamiento. Os voy a poner aquí el mezclador, ¿vale? El mixer, donde tenéis aquí todo el procesamiento que he agregado en las pistas, tanto en la mezcla como en el canal master. Por tanto, a la hora de abrir este proyecto vais a tener lo que acabáis de ver ahora mismo, ¿vale? Todas las pistas, el mixer, todo ya puesto. A mayores vais a llevaros las carpetas donde van todas las pistas en RAW, ¿vale? Sin ningún tipo de procesamiento. Una carpeta donde están las pistas ya procesadas. Es decir, esto mismo pero exportado. Y también, pues, la lista de plugins que necesitáis para poder trabajar con ello. ¿Vale? Y ya os digo, no es algo que suele sacar constantemente. Mi idea es ir realizando proyectos de vez en cuando para poder ir sacando la venta y que podéis haceros con ellos. Esta es como la primera prueba, ¿vale? Que vamos a hacer. Por eso el precio también es un poco ridículo para que os hagáis con él. Por tanto, eso. Si tenéis Studio One 4.5 y queréis haceros con él y queréis, pues, apoyar al canal de alguna manera, pues, esto viene como anillo al dedo. Ahora bien, lo que os decía al principio del vídeo. Estas pistas las vais a tener para todo el mundo de manera gratuita en formato RAW para descargar. ¿Esto por qué? Porque vamos a hacer un pequeño concurso de mezcla. ¿Vale? Vosotros aquí abajo en la descripción vais al link que dejaré y descargáis estas pistas que tenemos aquí pero sin ningún tipo de procesamiento, ¿vale? Para que vosotros las incorporeis en vuestro DAW. Y a partir de ahí, realicéis una mezcla y un máster pues, lo mejor posible. Lo que mejor se os ocurra, pues, lo que os pida los oídos y el cuerpo, pues, ahí lo incorporáis, ¿vale? Y a finales de mes, lo que haré es dar la fecha, el día en el que haremos un directo donde analizaremos todas las mezclas que hayan querido participar. Para esto, pues eso, tenéis hasta finales de junio para poder realizar la mezcla y subidla a SoundCloud, a YouTube, a MySpace, si eso sigue existiendo, vamos, donde queráis, ¿vale? Podéis subirla a donde queráis y luego me hacéis llegar el link o si incluso, si directamente me queréis hacer llegar el tema por correo, sabéis que tenéis aquí un apartado que se llama contacto.enlascuerdas.gmail.com donde me enviáis vuestras mezclas y a partir de ahí, pues, decidiremos en un directo escuchándolas todas con todo el mundo, pues, ahí presente, haciendo una especie como de votación en vivo y decidiremos quién se lleva el premio que es lo que os contaré ahora. El premio es algo con lo que vais a estar trabajando en la mezcla y resulta que el kit de batería con el que vais a estar trabajando es un kit de batería de Panda Sound que es el Sentinel Kit. Ya os vais a hacer una idea del sonido con el que vais a estar trabajando por tanto, ese va a ser el premio que se lleve la mejor mezcla, ¿vale? una licencia del Sentinel Kit de Panda Sound. Si vemos que hay más de alguna mezcla y estamos ahí un poco reñidos en cuanto a cuál es la mejor mezcla, pues, a lo mejor sacamos otra licencia. Pero bueno, que en principio solamente hay una licencia que al final siempre me liáis, solamente hay una licencia, ¿vale? de Sentinel Kit para poder participar. Así que, ya sabéis, aquí abajo en la descripción tenéis tanto el template para poder comprarlo con todo el procesamiento y también tenéis el link para descargar los Steam en Raw para hacer vosotros el procesamiento, participar en este concurso de mezcla y, pues, esperar a final de mes para que dé el día y la hora donde haremos el directo y realizar esta especie de votación sobre quién se lleva este Sentinel Kit de Panda Sound. Así que eso, gente, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya gustado esta vuelta, ya sabéis que siempre intento traeros cosas nuevas y regalos sobre todos. Así que eso, si queréis apoyarme con el canal, como siempre, pues un buen like siempre ayuda a estar suscritos. Si tenéis Studio One 4.5, pues haceros con el template y si no, pues animaros a participar en este Mixed Contest, ¿vale? Así que, espero que mucha gente se apunte. Desde ya, recordaros que no olvidéis dar el like al vídeo, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros, darle a la campanita para que YouTube os avise de todo el contenido que estoy volviendo a subir a la plataforma y pues como siempre gente, yo no os doy más el coñazo y nos vemos en otro vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!